El trazo sugerido para el colibrí es obviamente el delineado externo, el ojito y pasar por esta línea de acá y por esta de acá. Son las únicas internas que le sugerimos trazar. Luego se retira el colibrí y se termina el ala aquí y acá. Luego podemos hacer el dibujo de aquí, dos líneas, una, dos y lo mismo por aquí. Lo estoy haciendo al revés porque a través de la cámara es más sencillo así, pero normalmente lo hago en forma invertida de acá hacia acá. Pero ahí me tapo con mi mano el trazo. Entonces este sería el trazo del colibrí que sugerimos con el molde.